El proceso legal que enfrenta el cantante Larry Hernández por cargos de secuestro y agresión ha cimbrado al medio del espectáculo y sin afán de especular, la reconocida psicoastróloga Magia Luna se dio a la tarea de analizar la carta astral del famoso cantautor. Hice su carta de nacimiento y hice su carta de este año, de su cumple a su cumple. Y aquí sale clarísimo el tema legal. Según nos explicó, a través de números y símbolos zodiacales, el conflicto legal aparece en la carta astral de Larry como una prueba inevitable de vida. O sea, es un tema que por destino le corresponde vivir. Si creyéramos en otras vidas, si pensáramos que hay un karma y un dharma y que a veces lo pagas en una vida o en otra vida, pensaríamos que es un tema que él en este momento tiene la oportunidad de sanar y de cerrar. La carta no adivina es un conjunto de tendencias y advertencias. Una muy importante en este proceso va a sus abogados, analizar los recovecos del caso. Todo lo que sean contratos, papeles, demandas, cheques, todo tiene que estar revisado con lupa. Porque si eso se hace, hay una línea aquí que se llama quincuncio, que va de Plutón, que es el gran transformador, hacia Júpiter y Leo en la casa 12, que es un aspecto que es como un don. Si se lleva a cabo bien la estrategia creativa a nivel legal, sin duda va a salir bien librado. ¿Cuál podría ser el veredicto de la corte? Al consultar el tarot, la respuesta no podía ser más clara. Nos está saliendo una carta muy fuerte, que es esta, que es el colgado. Sabemos que es una estrella, pero en este caso, cuando la justicia está en torno a ti, no hay estrella que va a dejar. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿saldrá Larry libre? Tanto las cartas como el tarot coinciden en tres cosas, destino, triunfo y aprendizaje. Sabemos que puede quedarse unos días más, no creo que sea más de días. Hay para él fortuna y lo único que tiene que tener es templanza, la certeza absoluta de que él está actuando de acuerdo a lo que es correcto. Él tiene en su destino el vivir esto, es como un aprendizaje por el cual tiene que pasar. Sin embargo, es un aprendizaje que te diría, va a haber un antes y un después. Para él va a ser esto como un renacer. Larry Hernández, los astros, la suerte y su público a favor. Mira, muy interesante, pero eso es lo que dicen los astros. Ahora la cuestión, como dice, es la cuestión legal, porque una cuestión es lo que dicen allá arriba y otra cosa es lo que está sucediendo aquí abajito con la cuestión que tienen un juicio próximamente, ¿no? Y todo lo que está sucediendo. Bueno, lo que sí es que todo en la vida es un proceso de aprendizaje. Estoy segura que tanto él como su familia algo tendrán que aprender de esto y un crecimiento. A veces nos hacen falta golpecitos en la vida para crecer espiritualmente y reafirmar nuestra fe. Así que, bueno, le deseamos lo mejor a él, a su familia.